Venezuela celebra el domingo unas presidenciales diferentes. Por primera vez Hugo Chávez, que aspira a su cuarto mandato consecutivo, tiene como rival a un opositor creíble que ha conseguido unir a los partidos políticos de la oposición, Enrique Capriles. En el cierre de la campaña electoral más dura desde que alcanzó el poder hace 14 años, Chávez pidió una avalancha de votos para que la revolución bolivariana se perpetúe. Un escenario que rechaza de plano a su rival codo con codo en los sondeos. Enrique Capriles Rodonsky tiene 40 años y una dilatada carrera política a sus espaldas. Expresidente de la Cámara de Diputados, gobernador y alcalde, políticamente se considera de centroizquierda, es favorable a la iniciativa privada y a mantener los programas sociales. Otra novedad en estas elecciones ha sido el tono de la campaña. Mientras Chávez, amenazado por primera vez en las urnas, ha recurrido más a los insultos, calificando por ejemplo de analfabeto a su rival, Capriles ha pedido el voto para abrir las puertas del futuro. Y ha denunciado las promesas incumplidas del presidente, entre ellas, la de desencadenar a la economía venezolana del oro negro. Venezuela es el principal exportador de petróleo de América Latina, con una producción diaria de 3 millones de barriles y reservas de casi 300.000 millones de barriles por delante de Arabia Saudí. El 90% de la economía del país sigue dependiendo del petróleo. Además, su deuda se ha multiplicado pasando de 37.000 millones de dólares en 1999 a más de 95.000 millones en 2011. Los defensores de Chávez destacan otros datos y cifras. La explosión del crecimiento, la disminución del paro y la reducción de la extrema pobreza. Otro factor del que prácticamente no se ha hablado en campaña, pero que según los analistas pesará en el futuro del país, es el cáncer que le diagnosticaron a Chávez en junio de 2011 con una recaída no confirmada oficialmente a principios de este año. Aunque el presidente saliente se dice completamente recuperado, la campaña no ha tenido el mismo vigor y Chávez ha dosificado sus apariciones. El domingo los venezolanos deciden en las urnas si quieren más revolución bolivariana o prefieren apostar por el cambio tras 14 años de chavismo. O ella la misma, tú ella.